hola qué tal chicos cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y también lo que viene siendo la apertura de una nueva serie en este y de qué va a consistir esta nueva serie chicos pues ya lo verán en el título se trata de 5 texture pack que posiblemente uses en tu micro y no chicos no se trata de cualquier tipo de texture pack sino texture packs en los que se centran en cambiar ya sea una textura de un bloque puede ser que se trate de cambiar la textura de algún mob puede ser que también trate de cambiar la textura de algún ítem pero no en realidad en general sino solamente en una cosa específica y estos texture packs siempre me he topado cuando busco texture pack para traerles al canal pero digamos como tal no cambia mucho y es por eso que no los traigo pero esta serie va a estar justamente hecha para esto para traerles estos texture packs que son realmente muy geniales y divertidos a su vez pero no son como tal un texture pack que te cambie todo por eso mismo no lo he estado trayendo y justamente la serie se crea para eso así que espero que lo apoyen un montón y si veo el apoyo al menos de 200 likes chicos voy a traerles la segunda parte de esta maravillosa serie que pues la verdad a mí me va a gustar grabarla solo depende del apoyo que tenga y pues traeré muchos más episodios y no simplemente texture packs para la versión 1.15.2 que es la más reciente puede ser que traiga también texture packs para las snapshots de la 1.16 o texture packs para versiones anteriores como de la 1.8 o texture packs para la 1.12 1.14 etcétera chicos así que nada yo por acá voy a empezar con lo que viene siendo el vídeo así que comenzamos en 3 2 1 let's go muy bien chicos empezamos con el primer texture pack que vendría siendo el strong villager golems este texture pack solamente va a cambiar lo que es la textura del golem por sí no va a cambiar mucho más así que pues espero que les guste porque está súper genial la textura que le han puesto a este golem ya seguramente lo habrán visto también en la miniatura y miren este golem mamadísimo amigos no me digan que no está genial como para que defienda tu vida al lado de los aldeanos por cierto miren puedo poner por acá algunos aldeanos al lado del golem y veamos cómo se ve realmente la zona plagada de golems de estos con los villagers bueno amigo yo la verdad es que lo tendría de por sí en un texto el pack podría agarrar la textura de ese golem y lo colocaría en un texto el pack propio porque en serio está muy épico y quiero ver si cambia un poco la textura si lo vamos golpeando con alguna espada eso es lo que quiero probar más que nada ver veamos compañero te vas dañando no ok van viendo que va rasgándose el cuerpo del golem es porque va recibiendo daño verdad está más como sangrando ok sangrando y al final muere bueno eso más que nada lo que hace este sur pack no hace mucho más que cambiar la textura del golem pero no quitamos el hecho de que es genial y está mamadísimo así que vamos con el siguiente texto para como segundo texto para chicos tenemos el outline armor este texto para lo que viene a cambiar solamente vendría a ser la armadura y lo viene a hacer con contornos pero no en todas las armaduras chicos sino en las armaduras específicamente de hierro de oro de diamante y de nederita o sea este texto el pack van a poder utilizarlo a partir de la versión 1.15 punto 2 hacia arriba en este caso estamos en la última snapshot para poder probarlo y pues van a ver que está en la nederita amigos y vamos a poder usarla de esta forma está muy genial me la voy a probar cada una de ellas para que más o menos vaya viendo cómo le queda al jugador así que vamos vamos a probar primero la de hierro y vemos cómo me queda esto también f5 así que me coloco ahí y más o menos de esta forma se debería con mi skin la de hierro ok me la quito por acá y vamos a ver cómo se ve con la de oro la de oro supongo que me debe quedar genial porque ya saben escanar oro son compatibles chicos bueno no tanto no tanto pero se ve algo algo genial porque miren se ve en mis pectorales con mi skin al menos queda chido no se lo podría usar para un texto para que está de oro me gusta un poco la pechera al menos bien vamos a ver ahora cómo sería la de diamante bueno la verdad es que son muy parecidas por no decir solamente cambia el color creo pero de todas formas veamos cómo se ve el tono un poco celeste no la verdad es que no me gusta un poco esto la de negrita quizás me quede bien no sé vamos a probar la amigo vamos a probar la que tal que de este texture pack y ya está a ver pues creo que tiene otro estilo me parece a ver déjame ver el casco de diamante como se ve o que sí 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 tiene otro estilo amigo mira ven el estilo del casco voy a hacerle con pequeño zoom van a ver el casco que cambia un poco el estilo quiero ver cómo es el de oro entonces el de oro parecido al de diamante y al de hierro pero la de negrita cambia un poco el estilo también cambia el de la pechera si no estoy mal a no la pechera se da igual solamente cambia el estilo del casco un poco pero ya está más que nada esto es lo que cambia el texture pack de outline armor chicos y yo por acá pues voy a pasar al siguiente y espero que les haya gustado así que vamos como tercer texture pack chico tenemos el villager totem de por sí su nombre ya lo dice todo solamente va a cambiar la textura del totem y la va a reemplazar por la de un aldeano así que pues vamos a ver un poco cómo se ve esto voy a tirar el totem para que lo puedan ver ok ahí está el totem voy a acercarlo acá con un zoom así y esta forma la textura del totem la verdad es que es un poco curiosa interesante y quiero ver cómo se ve este totem cuando pues alguien muere así que pues voy a ponerlo por acá en survival vamos a buscar algunos mobs y que nos reviente más que nada a ver acá hay un pequeño zombie vamos a ver si nos revienta me quito la armadura quizás para que es esto más rápido y veamos cómo sale el efecto del totem cuando me mata un mob pero claro este momento está un poco tonto como que no quiere explotar o bueno explotar esto no explota el creeper explota y me parece que vi por ella un creeper entonces me voy a sacar al creeper y el creeper me va a matar mucho más rápido que un zombie si no estaba a tomar una eternidad y no quiero eso a ver amigo a ver amigo acá estás acá estás querido amigo creeper explota a lo tuyo boom bueno no me mató y dice me parece un poco raro aunque tú me mata brother bien amigos ahí está apareció el totem de el villager que es el aldeano y la verdad que estaba muy bueno yo tal vez le pondría como en un testurpan lo uniría con otras cosas y queda muy épico por ejemplo unir ese totem con ese gol en que les mostré hace un rato bueno no sé pero es una buena una buena combinación al menos yo lo creo y ya vamos a pasar con el siguiente testurpan bueno amigo ya vengo acá con el cuarto testurpan y si no te impresionó los otros tres que te mostré antes tranquilo que éste definitivamente lo va a tener que hacer porque éste se llama colossal items y este testurpan hace que los objetos se vean gigantes en su mayoría no todos pero sí en su mayoría y está disponible para la 1.15 hacia adelante ahorita mismo lo estoy probando en una snapshot de la 1.16 así que posiblemente también funciona en la 1.16 final entonces vamos a probar de qué consiste este testurpan pues como te digo hace los ítems gigantes no sé si las semillas los hace gigante pero bueno ahora voy a mostrarle primero que nada cómo se ve mi armadura de netherite y estarán viendo por acá con como la tengo en la mano está gigantesca la puedo tirar el item ahí está y van a ver que queda totalmente gigante ahí les están viendo amigos no sé pero está demasiado exagerado pero a la vez es un poco divertido no sé ahí está amigos ahí ven la armadura de netherite pues la vamos cogiendo no las armamos pero claro no te vas a ver como un gigante simplemente el ítem lo hace el gigante de por sí la espada también se hace ver gigante y poner un totem gigante en la mano y mi espada que pico quiero ver si el escudo funciona de esta forma porque no estaba probando todos los sistemas así que quiero ver o que el escudo se ve pequeña no cambian todos los sistemas solamente algunos pero hay uno que sí me interesó hace un rato y quiero verlo por ejemplo hace un rato vía unos zombies caminando con unas palas gigantes unas hachas creo a ver si no fue por acá está por acá fue creo pero que había explotado ok ok por acá están mis cosas tiradas desde un rato que muerto y miren miren el tamaño el tamaño de esos huevos papu mira el tamaño de su juego son gigantescos no sé que comió ese pollo o esa gallina pero pone unos tremendos huevacos para hacerse unas ricas tortillas donde está exageradísimo esto quiero ver si llegar si me dropea pólvora y la pólvora ser gigante aunque no me dropea este pólvora pero voy a probarlo a ver pólvora es contigo de lo que está útil de siempre hasta la pólvora es el gigante quiero ver otra cosa que se puede aunque no sé si me poner a esta no 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 me está unió algún uno estos creepers o no estos zombies gigantescos pero que los gigantescos un zombie que tenga espada gigante bueno ese no apareció con espada gigante hasta ahí también vuelven es eso mío apareció con una tremenda pala y se ve extrañamente genial no sé por qué digo esas palabras pero se ve genial ok quiero ver un villager un novio leyer no se llama se llaman saqueadores creo no no sé si las ballestas se ven grandes no las ballestas no como se llamaban los otros al generador amigo a ver si lo encuentro invocador al que es el invocador no se ve normal bueno 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 hay uno que también salen las raids pero no me acuerdo cómo se llama si me acordara el nombre sería genial sabes pero no me acuerdo ok ok no aparece no aparece vale vale no me acuerdo el nombre pero debe estar por acá nada más vindicador ok es el indicador vamos a ver el indicador aparece con su hacha gigantesca o no o no es la hacha gigante déjame ver si es que estoy probando amigos a que la hacha gigantesca vale 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 entonces si me pongo si me pongo en survival de repente me aparecen con sus hachas vale vale mira 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 esto mira eso todos con sus hachas gigantescas al ver con madrid la verdad corre le corre le corre le papu que me revienta con esas tremendas hachas pero tengo mi espada de negrita así que te reviento te reviento crack 311 ya valió 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 nos vamos nos vamos y prácticamente chicos lo que es este testor pack es poner los objetos en gigante así que yo por acá lo dejo hay muchos itens que te puede hacer más gigantes también y el es que funciona desde la 115 hacia adelante así que pues vamos ya con el último testor pack del vídeo y por ejemplo si hasta ahora te ven presionando alguno de estos testor packs pues me gustaría mucho que dejaras un like para traer la próxima parte que también puede ser que estén unos mods muy genial que hablo que a los chicos disculpen testor packs es que esto parece de un mod pero es un testor bag y por eso me confundí pero ya está vamos con el siguiente mucho me enrollo la verdad y chicos ya estamos acá con el quinto testor pack y lamento decirles que este es el último del vídeo pero ya saben si quieren más revienten el botón al likes y apenas lleguemos a los 200 dije voy a traerles muchos más testor packs como estos súper geniales y el que les vengo a presentar hoy no digamos que es de los mejores pero tampoco se queda atrás con este testor pack el que vengo a presentarles el día de hoy y ya por último en este vídeo es el de crazy animals que viene a ser esto pues chicos animales locos en español la traducción del nombre del testor pack y pues ya estaremos viendo por acá un pequeño cambio que es el sol que tiene una cara media extraña volteada y está un poco gracioso y pues más que nada este es un pack es un poco de cambiar la estructura de los animales y algunos mobs de forma graciosa por ejemplo vamos a ver las texturas de los aldeanos miren los aldeanos se ven de esta forma mira esta cara y como que de molesto verdad aunque quiero ver si le pongo un compostador o algo así y le sale sombrerito creo que si le sale ver ahí está con sombrerito perfecto quiero ver si a mí la casta el golem con la cara toda de payaso no se me parece el el de it no me acuerdo cómo se llama ley pero bueno ahí está también es por acá los cerdos que al parecer volaron sus cabezas o parecen tortugas porque se las metieron no sé qué raro y me retiene el hecho de la boca abierta lol bueno que más tenemos para acabar algún otro animal al gato usted tal cual veamos si porque acerca de uno a los burros también se ven tal cual a que las ovejas se cambian verdad es así miren la cabeza de la oveja parece una tortuga y que sea mío mira mira qué raro y las las ovejas pequeñas mira cómo son demasiado gracioso ok la vaca también parece que cambia la vaca la vaca también tiene este complejo de tortuga creo con la lengua saliendo que otro animal podemos dar generador a ver no sé si el murciélago cambia no y que otro modo poder campo de cambiar la abeja no le deja parece que está el cual o que voy a poner esto de noche así que como no es un mando de time set night para ponerlo de noche y ver si expone algunos mobs si no pues f amigos como sacan difícil y veamos disponer algún mob interesante yo que sé aunque creo que los zombies posiblemente cambien la textura ahí está el sonido amigo el zombie piglin ahora vamos a probar con estos mobs a ver si cambian algunos esto no tampoco tampoco en realidad creo que cambia solamente algunos animales no estoy seguro y como lo podremos comprobar más creo que los withers me parece que ahí está mira la cabeza de los withers cambia sí 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 así que el weir se ve de esta forma el wither boss cambiará a ver creceros este sumo wither ahora amigo el wither cambia su cara o no no se ve igual que igual aunque el gobierno cambia el blaze puede ser que cambie yo que sea amigo cambia el blaze aunque les cambia su cabeza su cabeza mira está con la boca abierta ese sí me gustó un poco para que negarlo el enderman cambiará o no o que el enderman tiene los ojos y como que un poco desviados pero sí sí cambia su textura a esta que otro más tenemos por acá que recuerde que recuerde el esqueleto puede ser que cambien parece que si el escrito se ve esta forma así que veamos veamos que te ve aunque todos no tienes nariz compañero no tiene nariz piel de salida nos que tenga un poco de nariz por favor parece propio hueso tú eres puro hueso de billy mandy xd ya creo que esos son todos los animales no creo que el conejo ni el pollo cambien o si eso no les he visto si yo vamos a ver pollo que temas gallina ahora se llama gallina ahora el pollo también cambia no este sí parece de un modo o algo así yo creo que les tengo un modo de esta cara así y el conejo el conejo soy igual temporada de conejo y bueno chicos tal vez me puede haber pasado alguna textura y algo así pero en general eso es la mayoría de texturas que cambian y la luna se sigue viviendo igual solamente lo que cambiaba en realidad era el solcito sal solcito calienta mi cuerpito ponme mamado de día y de día que hablo que lo mío a que le puse de noche no hablo tonterías a veces no me dan caso él solamente haga mi caso en esto dejen un like si les gustó este texto packs y saben apenas a los 200 le llegamos les traigo la segunda parte de texto packs interesantes que puede servirles para armar su propio texto el pack o para usarlos en su survival o para lo que sean realmente y ya está chicos nos vemos en la próxima adiós y y y Gracias por ver el video.